El Cardenal Ernesto Corripio Ahumada, arzobispo emérito de México, nació el 29 de junio de 1919 en Tampico, Tamaulipas. Estudió en el Seminario de Puebla de Los Ángeles, en Puebla, y en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, donde fue ordenado sacerdote en 1942. Fue arzobispo de México entre 1977 y 1994. El Papa Juan Pablo II lo creó cardenal en junio de 1979. En sus últimos años de vida padeció diabetes y debieron amputarle una pierna. El jueves santo pasado sufrió una trombosis en el brazo izquierdo, de la cual no se recuperó. El Cardenal Corripio Ahumada falleció el 10 de abril de 2008. Tenía 88 años de edad. El Cardenal Corripio Ahumada